bienvenidos a este emperpedia podcast esta semana pues ya después de ciertos menesteres que estuvimos haciendo la semana pasada que nos acompañó nuestra amiga Delia tuvimos una serie de invitadasos ¿No? Estuvo por aquí desde Alex Quirón estuvo Andrew Davis estuvo ¿Quién más estuvo? José Luis Preciado. José Luis Preciado estuvo Raúl Pazzi con todo este tema de fotografía. Así es. Delia y por fin otra vez estamos nosotros dos ¿Cómo estás Cristian? Aquí muy bien muy contento de estar en este episodio quince ¿No? Ya está ese episodio quince ¿No? Ya vamos en en realidad se han sido quince semanas de pues de aprendizaje de cómo realizar esto. Sí. Eh quince semanas de de pulir contenido quince semanas de de poquito a poquito escucharlos y y y entender qué es lo que les gusta de de este proyecto y el agradecimiento tal realmente el agradecimiento tal a a a todos nuestros estudiantes a todos nuestros amigos familiares a todas las personas que que nos escuchan semana tras semana eh ya sea por por YouTube ya sea por Facebook ya sea por Spotify ya sea por iTunes pues por todas las las plataformas por las que está este 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 podcast en serio muchas muchas gracias porque esto es para ustedes por ustedes ya al final me pondría a chillar eh con un agradecimiento más más exacto a cada uno de los que se han involucrado pues de este proyecto que nace pues primero con 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 el blog eh por si no sabían porque algo que nos ha caracterizado es que casi no le no no le damos poncha al síguenos al al este estamos estas son las redes sociales eh hay una página como tal que es el blog de Emperpedia pero pues muchas 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 gracias sobre todo gracias a ti Reg de de animarme animarme y animarnos en general de atrevernos a hacer este este proyecto que que ahí va ahí va poquito a poquito yo creo que que va tomando ahí rumbo eh sigue esto aunque estamos en un periodo relativamente vacacional no para nuestro público meta que son nuestros estudiantes pues ahí sigue esto la bola sigue corriendo así es cuando cuando empezamos este este podcast en particular porque Emperpedia pues como tú dices ya lleva mucho tiempo en otros en otras plataformas eh algo del aprendizaje ha sido que tienes que ser muy constante no y esto va para todos los que quieran empezar cualquier tipo de proyecto que implique eh alguna cuestión de de desarrollo de contenido si tú dices que lo vas a hacer una semana llueva trener lampaguez desde vacaciones súbelo cada semana porque tu audiencia se va a empezar a acostumbrar acostumbrar si lo vas a hacer una vez cada dos semanas está bien si va a ser una vez cada mes está bien el tema es ser constante no Paco y atreverse a hacerlo realmente y atreverse a hacerlo y atreverse a empezar hay veces está como la trampa esa de la perfección no de que oye si no está perfecto el guión si no tengo el equipo perfecto si no tengo equis no comienzo entonces yo creo que el chiste está en empezar en ir recibiendo retroalimentación como hemos eh obtenido de varias personas que nos han escuchado y pues irlo perfeccionando con el tiempo no este pero si no empiezas porque no tienes todo el equipo o no este tienes todo desarrollado perfecto o tu idea está todavía más o menos tierna pues la verdad es que hay mil y un excusas para poder seguir procrastinando como dicen ahorita que esta palabra que estuvo tan tan de moda o está tan de moda en en nuestra generación y lo importante es que nos digan ustedes qué es lo que quieren escuchar qué es lo que quieren aprender qué invitados o sobre qué tema sería importante hablar profundizar aquí en 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 este proyecto y pues otra vez de nueva cuenta muchas muchas gracias hoy de qué vamos a hablar cristian bueno eh estábamos dialogando eh conforme al calendario de contenido que no existe nos lo inventamos un ratito nuestro nuestro equipo porque aquí piensan que tenemos un gran equipo de de logístico de logística de edición de contenido sí claro claro eh pues platicamos de la transformación digital no que es un tema que suena suena fuerte y hay a veces unas malas concepciones de qué es esta transformación digital creo que hemos tenido la fortuna que en estos últimos que será cuatro o cinco meses hemos estado asistiendo a muchos eventos a muchas pláticas respecto a la transformación digital para empezar hay que hay que dar un marco de referencia hay que dar un contexto de que realmente es transformación digital porque pues ya hay algunos añitos que venimos escuchando esta palabra que la revolución 4.0 que la industria 4.0 que transformación digital ecosistema digital pero realmente aplica para todos los negocios todos los negocios tienen que adoptar y adaptarse a a a esto a esto 4.0 mira hay de varios le dicen los gringos drivers o factores que hacen que las economías las sociedades el mundo en general cambien no uno puede ser la ideología política por ejemplo ahorita en méxico que estamos viviendo una cuarta transformación no que los el liderazgo del país pues tiene ciertas ideas algunos les gustan algunos no etcétera lo que sí es que pues se están están sucediendo cosas diferentes no estoy diciendo que buenas ni malas simple y sencillamente diferentes y hay cambios también por ejemplo sociales por ejemplo ahorita está muy fuerte la tendencia social y cultural de ser más amigables con el medio ambiente porque lo que es una realidad es que están sucediendo cosas en el mundo por no serlo y entonces también entran ciertos factores uno de esos factores también el político el cultural el social legal también cambios de leyes etcétera también hay uno que es tecnológico y entonces pues todos los días el mundo está cambiando porque existen nuevas tecnologías existen muchas cosas que tienen que ver con estas nuevas tecnologías que impactan en un montón de industrias no en industrias comerciales de retail etcétera y tal que pasa con la transformación digital no en 1983 surge el internet el internet no es tan así de tan de la burbuja del punto com del 2000 para acá siempre tenemos un cierto delay en la adopción de tecnología con respecto a eeuu que por ejemplo ahí fue donde se generó nota cultural el internet surge como una tecnología de una agencia de investigación que se llama arpa y fue conocida en sus inicios como el arpanet y la idea era como mucha de la tecnología nace para apoyar ciertas operaciones bélicas nace por el tema de guerras y tal pero fíjate que uniendo un poco de de historia a cabos dato dato cultural pues en la planeación estratégica que este tema de transformación digital ya forma parte justamente de 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 esta planeación estratégica pues estrategia pues viene de la de de la guerra no totalmente es guía significa guerra el guía de la guerra o sea que 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 interesante que también el internet que dio paso justamente a esta transformación digital pues sale también de 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 la milicia de de todo esto bélico pues siempre como que el querer tener el control no este hace que se invierta en fuertes cantidades y hay veces pues esas tecnologías se pueden ampliar para otras muchas cosas entonces ese fue el caso del internet y qué pasa no las generaciones por ejemplo la generación millenial es la que se jacta de haber visto el cambio de algo análogo algo digital no en mi caso personal yo me acuerdo en la primaria estar usando windows 3.1 los primeros inicios de windows ahí con el paintbrush con el príncipe de persi el jueguito con el solitario caminas exactamente no el los discos de tres y media pulgadas los de cinco en cuarto que eran más grandotes este que empezas a hacer lotus notes que empezamos a usar procesadores de texto y también en la secundaria posterior me tocó llevar clases de mecanografía con una con una máquina de escribir máquina escribir y fíjate desde entonces hay como ese cierto delay porque te están enseñando mecanografía en una máquina de escribir cuando ya tú ibas a computadoras porque la academia siempre ha tenido un delay con respecto a la tecnología para mí y creo que esto podría ser una frase importante una frase matona es que de lo que yo he entendido esta serie de pláticas conferencias que hemos tenido es que a diferencia de ocasiones pasadas de revoluciones pasadas de transformaciones pasadas donde naturalmente las necesidades fueron creando la tecnología ahora la tecnología es la que está creando las necesidades porque pues cada vez en los últimos años la tecnología ha avanzado de manera exponencial a un paso más acelerado o sea más que nunca claro entonces a mí para mí es impactante de que antes estos brincos tecnológicos podían pasar 10 8 años y ahora estos brincos tecnológicos son anuales prácticamente claro sí sí si te quieres mantener en la en la punta de lanza no sí 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 porque lo que pasa es que si tú tomas estas tecnologías y las implementas bien lo implementas antes que otros que pueden ser tus competidores o están en el mismo rubro usted da ventaja competitiva no yo yo de repente me siento ya viejito a mis 33 años me siento como si ya fuera toda una vida obviamente si uno me ve en la cara ya tengo patas de gallo y y este y pues ya parece que corrido ya desvielado así sin aceite y en terracería y en terracería y con freno de mano no este me pongo a pensar y por ahí está este dato que que en 1994 el personaje del año la revista time ya sabes que la revista time esta revista tan emblemática todos los años tiene un personaje personaje el año en 1994 fue el internet porque comercialmente realmente a partir de 1994 fue cuando alcanzó su primer máximo apogeo en todo el mundo claro fue por ejemplo fue cuando nació amazon en ese año en ese año entonces empiezan una serie de de las primeras punto com empiezan a nacer más o menos por 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 ese tiempo y si uno se remonta a esa época pues era un cable modem conectado a un teléfono y nada o tenías dos sopas o hablabas por teléfono estabas conectado a internet y te peleabas con tu mamá porque le querían marcar pero pues no podían siempre sonaba ocupado porque pues no había esta este no o sea o era internet o era la llamada telefónica si tu mamá descolgaba el teléfono se caía en la red era y y hacía unos ruidos extraños al momento de de conectarte a un tiuuiui chiu chiu no sabe medio raro si 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 hasta con efectos sonoras este podcast y no podías hablar por teléfono no podías hablar por teléfono claro y lentísimo claro no y hasta te puedo decir que en cuanto a nivel de competencia nada más había una sola marca que daba el servicio de internet si había un monopolio había un monopolio entonces cuánto hemos avanzado de 1994 94 a 2019 que realmente si vemos en el horizonte de tiempo es muy poco tiempo el salto gigantesco claro que se ha dado en cuanto a esta transformación digital así es te quería hacer la analogía no entonces por ejemplo nosotros la generación milenial vimos ese cambio del análogo al digital y te subiste a la onda digital no ahorita las nuevas generaciones por ejemplo yo tengo una hija de un año cuatro meses y ella pues ya obviamente está en todo lo digital y y y pues varios muchachos que por ejemplo nacieron del 2000 para acá pues que ya ya son mayores de edad y todo algunos 18 19 años pues vivieron completamente todo el internet nosotros vimos esa transición entonces lo mismo pasa con las empresas no hay empresas antes del internet y después del internet hay empresas que son nativas digitales y hay empresas que adoptaron hay empresas que sin internet no funciona por ejemplo mi empresa sin internet no funciona mi empresa está pensada como una plataforma sobre internet punto no o sea no hay una versión análoga de de kinders de cómo poder hacer mi modelo de negocio pero imagínate por ejemplo una panadería fundada en 1945 que ha sido la empresa familiar y dice yo cómo puedo usar el internet o la tecnología para mejorar procesos para mejorar producto para mejorar comunicación para etcétera no entonces ahí es donde empieza la la mentalidad de la transformación digital digamos ya hay nativos digitales de empresas que nacen nativas digitales incluso pensadas para ser globales y hay empresas probablemente locales o de otro tipo que ven esta revolución de internet que se da a partir de 1983 digamos ya de opción de forma masiva quizá a partir del 2000 y que dicen pues yo creo que ahí hay una oportunidad y no y no lo estoy usando y de repente entran otras panaderías que están usando las redes sociales por ejemplo para difundir mensajes o para poner publicidad o están inventando modelos donde tú puedes comprar por internet y te lo llevo a tu casa o yo que sé no pero ahí es esa pregunta cómo puedo usar las plataformas cómo puedo usar la tecnología cómo puedo usar el tema digital para poder ser mejor en mi empresa fíjate que ahí no sé a los que viven acá en monterrey no sé si han visto unos espectaculares que están en la calle que dice el espectacular necesitas una app así que está por todos lados está por todos lados de cierta compañía que está ofreciendo este sale un cavernícola y está ofreciendo este servicio de creación de apps de apps para para las compañías creo que de repente perdemos el foco y no necesariamente una app es transformación digital no no es muchísimo es mucho más de esto ayer justamente que fuimos a esta plática de transformación digital de transformación digital mencionaban que que es la transformación digital transformación digital es todo no si mencionaron que transformación digital es la transformación en tu proceso productivo transformación digital en con tus clientes transformación digital con tus empleados o sea no únicamente es tener una aplicación yo creo que nace de una mentalidad antes que que otra cosa que se va permeando a todo lo demás no porque decían que es es adoptar tecnología sí pero es algo más no entonces es te pongo el ejemplo el CEO de banco de BBVA ahí en España un señor así de 70 años 70 y tantos años 70 y tantos años él dice fíjate la mentalidad él dice fuimos una empresa de banca muchos años y que ahora te y que y que tiene presencia en internet pero a partir de ahora somos una empresa de internet que hace banca ves el cambio si somos una empresa digital que hace banca no somos una empresa de banca que quiere estar en internet entonces ese cambio es una mentalidad que ok ya entendí que quieres vamos a permearlo no entonces ahora si decían por ejemplo hay una uno de los contras más importantes en la transformación digital no es la adopción de la tecnología esa vez es la cultura dentro de la empresa que tiene que ver la gente no entonces hay mucha gente hay una curva así como de distribución normal la campanita de gauss no donde hay 2.5 por ciento de la gente que van a adoptar la tecnología muy rápido y luego ellos van a seguir la permeando hasta llegar al otro extremo de la curva donde hay 2.5 por ciento de la gente que rechaza completamente la tecnología y ahí hay de dos o dicen yo no pertenezco aquí y me voy porque no estoy dispuesto a hacerla a entender los nuevos procesos entender los nuevos procesos los nuevos cambios etcétera o me adapto a lo que hay pues ya ni modo no entonces a ellos le llaman los primeros son adopters de adopción y los otros son adapters de pues me adapté y lo que hay en medio no entonces pues es un tema cultura es un tema de gente es un tema de tecnología es esa tecnología es ver cómo la adaptamos a los procesos es ver esos recursos cómo nos pueden ser más eficientes cómo lo adoptamos a operaciones cómo lo adoptamos al proceso comercial el proceso de marketing porque es otra no a veces pensamos que transformación digital es redes sociales transformación digital es en función al e-commerce pero no otra vez transformación digital es todo hace poco fuimos a neoris neoris es una empresa que da servicio justamente para pensar en todo este tema de transformación digital aquí en monterrey existe el monterrey digital hub no que es como lo equivalente o intenta crecer a lo equivalente que fuera como que el silicon valley versión mexicana que está aquí a las afueras de monterrey donde pues están digamos que las tres universidades grandes aquí del estado que somos nosotros obviamente el tengo monterrey la udem está la universidad autónoma no están las grandes empresas regias los emex los femsa los arca los sitza y si me está pasando alguna una disculpa y la intención es que generar las ideas porque pues como son las empresas grandes ellos entienden las necesidades tecnológicas y digitales que que pueda haber en sus industrias ayer ayer veíamos bueno perdón y mencionaba esta gente neoris que a veces llegan las empresas y mencionan quiero ser digital entonces para empezar la pregunta número uno es para qué quieres ser digital o qué significa para ti ser digital es una cuestión comercial es una cuestión de proceso es una cuestión más de cultura de trabajo o sea para qué quieres volverte digital o sea porque también involucra una gran inversión una inversión tanto económica financiera como también de tiempo o de gente como ahorita justamente estás mencionando que a veces lo más difícil es la de la transformación digital es la transformación humana que hay en las empresas entonces mencionaban que es todo un proceso como si fuera un tanque de estos de pensamiento donde con esta lluvia de ideas mencionaban para dónde debería ir este proceso de digitalización en la empresa porque pues si pensamos la gran mayoría de las empresas en méxico pues no son nativas digitales así es sigue siendo pues este producto rudo que echa humo claro hierros coches y hay mucha gente que por ejemplo no comprende por qué un uber vale tantos miles de millones de dólares y la empresa que tiene fierros no no entonces eso es este eso también es muy importante poderlo tomar en consideración que ya no sé no es tema de fierros es tema de impacto es tema de de poder llegar a más personas y si alguien está en ese chip y ve que ve lo digital como un camino para lograrlo entonces pudiera estar en el en el lugar correcto ahora déjame mencionar por qué estar en digital en el contexto mexicano la asociación mexicana internet creo que son datos que ya mencionaron algún otro podcast y que mencionó muy seguido para poner para poner el contexto 72 millones de mexicanos me parece en el último reporte tiene acceso a internet no es más o menos como el 68 por ciento o de la de la penetración del país no 72 millones de mexicanos imagínate y luego la mayoría entra por su teléfono y en promedio la gente está pasando ocho horas al día en internet es decir 72 millones de mexicanos está pasando un tercio de su día en internet entonces pues claro que hay muchos mercados el de la panadería gente que consume pan muchísima está con su teléfono ocho horas al día ahí el que necesita un médico ahí está el que necesita comprar un shampoo ahí está el que necesita comprar un carro ahí está el que quiera comprar una casa ahí está no entonces ahí el tema es pues el objetivo de la mercadotecnia o no es pues presenta tu mensaje a quien le pueda interesar en donde esté y pues si tu gente está en internet en su celular pues sería un desperdicio no estar ahí no sí sí entonces el contexto es que el tema digital es por un tema de adopción de tecnología casi casi de forma masiva y casi casi y una parte muy importante de tu vida no se supone que si tienes tres tercios del día y un tercio estás en internet y el otro estás trabajando que a lo mejor ahí se pueden llegar a concatenar y el otro estás durmiendo pues imagínate y ahí estás hablando de puede ser una panadería en el pequeño y mediano negocio claro y es que a lo mejor ahí dice alguien es que cómo puede estar una panadería en internet o cómo puedo vender pan en internet y ahí es donde entran los modelos de innovación los canales y a alguien se le ocurre algo y pum de repente es un hitazo y se vuelve una empresa millonaria no este o o hay estigmas de oye pues yo vendo en mi tienda física pues porque está internet no hay algo que llaman por ejemplo google el momento cero de la verdad donde antes te decían en el primer momento de la verdad tú llegas a la tienda y escoges qué quieres y ahorita no ahorita decides en tu casa después de haber investigado en internet y leído reviews y demás y sólo llegas a la tienda y tomas lo que ya ya tú habías tomado la decisión desde tu casa de compra es un ejemplo en la parte comercial comercial otra vez y la transformación digital involucra a todas las áreas de la compañía yo tengo un ejemplo y en todas las industrias porque luego hay industrias que pareciera no ser tan sexys de cómo pueden adoptar el tema digital no ayer veíamos lo de cemex el con su famoso cemex go claro entonces que impacta no es como que hay ahorita vengo voy a lo que su comprar un costal de cemento claro pero pues crearon esta aplicación esta plataforma más que para mí es una plataforma que lleva el control de tus pedidos seguimiento de tus pedidos las facturas y pues eso te ayuda mucho en el tema administrativo es un canal de comunicación oye no salió el pedido como esperaba ahí tienes una plataforma para poder comunicarlo ellos te pueden contestar de forma muy rápida resolverte problemas que da huella hay un hay un seguimiento exactamente de la operación y fíjate es un industria que vende cemento no es un producto tan sexy ahorita vengo voy a si voy al centro comercial a comprar una es un producto y es una industria que mueve mucho dinero pero no es como hay que tecnológica exactamente parece al contrario estaría poco peleado con la tecnología no claro el famoso brick and mortar versus que pues los tabiques el cemento la construcción claro versus que la tecnología justamente evita el tema de activo fijo yo tengo otro ejemplo tuve la oportunidad de trabajar algunos años con John Deere en un segmento en una industria pues totalmente primaria que es la agricultura no y mostraban estos equipos esos tractores que con tecnología en puestos y posiciones muy finas con un dispositivo un tractor totalmente automático independiente haciendo los surcos de manera exacta porque justamente surco es para tal cultivo y si implementamos también riego digitalizado el goteo exacto que deben necesitar ese tipo de cultivo o sea wow como puedes digitalizar la agricultura es digamos que la primera gran profesión por la cual se motivó el cambio de ser nómadas a ya ser establecidos como civilizaciones no o sea ahí está una parte importante digitalización de una industria que es cero digital claro no necesariamente es que todo sea tecnológico sino es el uso de la tecnología ayer por ejemplo también el tema este smx platicaban de cómo el conocimiento se administra no oye si yo sé algo muy bueno muy padre no sé tú puedes subir ahí una cápsula un vídeo no sé qué explicando cómo hacer qué cosa y la gente en toda la red la puede consultar no platicaban de que oye tuvo un problema smx es una empresa global en 50 países no entonces tenían un problema no sé a lo mejor en egipto la maquinaria tal ajá y decían oye quién sabe resolverlo y resulta que no sé en dominicana estaba el experto entonces te conectas con él y ya entonces te ahorras una curva de aprendizaje grandísima este y ese es un tema de conocimiento que impacta recursos humanos por ejemplo este ya platicamos de la parte de procesos de por ejemplo yondir o de la parte comercial de lo que te platicaba de el ejemplo de la panadería no y así pues vas buscando cuáles son los elementos que integran una cadena de valor en una organización y claro que todo puede tener una aplicación digital porque el chiste de transformación digital es que tenga impacto tanto para los usuarios internos como para los usuarios externos claro es el camino o sea no es nada más digitalizar por digitalizar así es oye pacu pues casi casi como agua entre los dedos se nos ha ido hoy podcast de esta tarde nada más quiero cerrar con un numerito porque hasta ayer en la conferencia lo noté y es que es el atreverse realmente a digitalizar las cosas se mencionaba por ejemplo el name it mencionaba que el 90% de los directores generales de los ceos pues saben que pues ya estamos en la importancia que tiene esta economía este mundo digital pero solamente el 15% realmente están ejecutando ejecutando perdón una estrategia digital o sea que están haciendo los demás pues todavía no han entendido realmente pues qué hacer no es tanto que no quieran sino que es qué hacer cómo aplica cómo voy a aplicar claro entonces hay una serie de modelos hay una serie de guías hay una serie de cuestionarios para realmente entender cómo digitalizar y es que si es necesario que todo mundo se suba nada más hay que saber el cómo y para qué sobre todo para qué es muy 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 importante es una revolución como la revolución industrial donde se automatizaron muchos procesos con máquinas y eso aumentó muchísimo la productividad ahorita la tecnología o lo digital también está revolucionando las industrias para poder ser más productivo entonces ahí el tema es pues tú puedes quedarte no como pasó con la revolución industrial llegó gente que metió ingeniería y que metió máquinas y que sacó del mercado o sacó de la jugada a los que estaban ahí en la industria y ahorita sucede que los que tienen máquinas y fierros pues el tema de lo digital llega y pues hay de dos o te quedas en tu industria 1.0 2.0 la que te corresponda o te subes a la 4.0 que es la que han denominado totalmente por ahí está este libro de Andrés Oppenheimer que Andrés Oppenheimer pues es le da más a lo político no me sorprende este libro que escribió justamente fue de este año que se llama sálvese quien pueda que platica se llama sálvese quien pueda porque está este miedo de qué va a pasar con muchas de las profesiones y empleos desde la industria bancaria los mismos contadores los periodistas inteligencia artificial por gracias a la inteligencia artificial como las empresas empiezan a ahorrar tiempo y dinero y pues empieza a haber un desplazamiento sobre algunas profesiones entonces son de las cosas pues buenas que acerrea la transformación digital pero que también hay que saber cómo evolucionar en muchas profesiones este para por así que sálvese quien pueda platicaba un amigo y Pedro Luis Pedro Luis este no sé si escucho este podcast pero si no le mando un saludo si no ahorita lo etiquetamos ahorita lo etiquetamos a la fuerza de hecho de hecho lo platicó en en un podcast que lo están entrevistando y habla de el intrapreneurship cómo puedes generar cambio siendo un empleado dentro de una organización no porque hay veces se habla mucho del intrapreneurship no del ser emprendedor pero también dice oye pues hay gente dentro de la organización que está moviendo cosas no ayer lo platicaban puede haber cosas que van bottom down que es orden del CEO y que se tiene que permear hasta hasta el abajo de la operación pero también hay cosas que son bottoms up no gente que que está en la operación y que puede lograr subirlo hasta niveles de dirección ciertas propuestas no y eso les llaman intrapreneurship y lo que decía ahí este Pedro Luis es que tú puedes efectivamente estar logrando cambios en la organización y que esa responsabilidad tú la tomas o sea tú puedes lograr tú te puedes tú puedes tomar toda la responsabilidad que tú quieras hasta dentro de la empresa no porque esa responsabilidad tú tú te puedes ir involucrando hasta donde hasta donde tú puedas en proponer cosas en querer hacer que las cosas cambien etcétera y tal a lo mejor alguna te va a pegar y a lo mejor varias pues no varias pues no pero pero tú estás tú estás ahí proponiendo no 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 esperar a lo mejor a estar en una posición de liderazgo como tal como para que de liderazgo en un puesto para que puedas hacer que algo suceda dentro de tu empresa pues bueno pues ya son 30 minutos que se pasaron volando y realmente muchísimas gracias esta semana fue muy importante para nosotros por ahí en la revista o en la gaceta que suena así más a que universitario de conecta aquí en el artículo que menciona justamente sobre las bondades que tiene el hacer este podcast pues que es conocimiento móvil a lo mejor ese es un ejemplo de la transformación digital totalmente en el tema de educación imagínate pues cualquier cualquier industria puede hacerlo no y aquí el pensamiento de nosotros cuando decidimos hacer este podcast es cómo podemos llevar mensajes que valgan la pena a más gente que no se quede nada más en un salón de clases una discusión y eso es generar más valor y eso es lo que es la invitación que se le hace a las empresas en este tema de transformación digital como lo que haces puede generar más valor y hacerlo llegar a más personas pues yo yo sé la verdad quería llegar a este momento final para agradecer a muchísimas personas que han impactado que han aportado que han sumado a este proyecto de emprepedia ya van cuatro años que todo salió después de del tiempo que era insuficiente para dar una clase y crear y tuvimos que crear un portal donde explicamos más allá del aula ejemplos ejercicios situaciones parte de la inspiración de parte de la inspiración de emprepedia fue la serie club de cuervos porque justamente me tocó la clase de empresas familiares darla y pues como que era un tema bastante interesante y con base a club de cuervos se crea en prepedia pues ese fue el primer gran artículo el primero trató justamente son empresas familiares y era porque salió club de cuervos y no quiero dejar a pasar la oportunidad de agradecer a muchas personas si se me olvida alguien por favor una disculpa pero pero en serio estoy muy muy agradecido de corazón a Diego Chen por la venta esta el intro el famoso intro de él se lo aventó muchísimas gracias a su equipo por ahí también tenemos a Raúl Raúl las fotos que nos tomó así no no por fin este tema de branding en cuanto a al podcast no pudo haber sido posible sin él Raúl Patsy un saludo pues Andrea García que tomó las primeras fotos para emprepedia en su momento que son las fotos que están en todas las redes sociales las únicas fotos que tiene el instagram que tienen la canal de youtube pues son 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 de Andrea elizangón adrián milán rodrigo cruz rafa collado jessica vázquez caco que son gente que escribe eventualmente escribe de manera permanente en el blog en emprepedia.com a martín martín que nos hizo el favor de entrevistarnos que se le hizo muy interesante el proyecto a martín rodríguez aquí de conecta que me pareció muy interesante pues la dinámica que había justamente de transformación digital en la educación y que nos entrevistó fue muy padre esa dinámica porque nos dio también la oportunidad como que de reflexionar muchas de las cosas que hemos hecho en estos últimos en estas últimas 14 14 semanas a poncho rodríguez a julio lee que también nos echa muchas porras y por ahí nos patrocina algunas cosas a veces a andrew que también aporta muchísimo al podcast a adelia malta que también ahí nos nos ha apoyado también con artículos y y con varias visitas aquí en 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 los emprepedia estudios que realmente es la oficina aquí en el tecno monterrey a luis arenas también que que nos abrió las puertas de flanco izquierdo cuando cuando visitamos a veracruz a perrito a a jose ramón fragoso que el proyecto el primer artículo también se escribió en madison al aberto su socio aberto su socio a los chicos de logap que también fue fue una gran historia que se pudo relatar y ver crecer en 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 prepedia y pues también a renata sili que que aunque es nuestra principal detractora no es cierto porque se va a sentir pero es nos da mucha crítica que alimenta mucho este podcast y nos ayuda a crecer claro a todos los nuestros demás amigos que nos escuchan que nos aguantan hugo iza es de esos también que también oye así mejora la cara y claro que es bienvenido a toda esa retroalimentación y en esa retroalimentación realmente no estaremos mejorando no estaremos este tratando de impactar a nuestros estudiantes y en serio de corazón a rafa mateo que dice que escucha radio radio fifí no sé por qué pero le dice radio fifí y bueno a todos en serio los que nos escuchan claro a todos nuestros estudiantes a toda nuestra familia a todos nuestros amigos en serio muchas gracias pues vamos en el episodio 15 esperemos cerrar no igual me estoy estoy comprometiendo a rage pero esperemos realmente cerrar con unos 30 episodios esta primera temporada por ahí traemos entre manos otro proyecto dentro del emperpedia podcast referente a un tema más vocacional ojalá que se pueda conseguir y consolidar también en en todas las plataformas y pues aquí estamos y de manera muy personal rage sobre todo a ti agradecerte el haberte animado a participar de manera constante este animarme animarnos a a crear esto y pues pues a seguirle dando no gracias gracias a ti paco también por por poner todo este empeño este esfuerzo y no quiero seguir porque voy a chillar el equipo pero aquí lo más importante es que todo este esfuerzo está hecho porque todo lo que todo lo que pero sabes por qué sabes por qué nos deben de seguir porque todo lo vamos a conocer con manzanitas no fatal siempre aquí rage no le da con todo dice paco que siempre cambio el verbo del lema porque pues aquí realmente en prepedia aquí todo lo que a ver cómo es cómo es todo lo que debemos explicar todo lo explicamos con manzanitas sale pues y es que a veces digo todo lo enseñamos todo lo presentamos todo lo ajustamos todo lo ajustamos todos los verbos posibles pero menos el verdadero que es que aquí en en prepedia todo lo explicamos con manzanitas ahora sí ahora sí nos vemos adiós adiós